Estas son 30 curiosidades sobre el gran Moff Tarkin. Número 1. Moff Tarkin es un personaje ficticio del universo de Star Wars. Número 2. Fue introducido primero en la película original de Star Wars de 1977. Número 3. Su nombre completo es Will Fuff Tarkin. Número 4. Fue interpretado por el actor británico Peter Cushing. Número 5. Era el gobernador regional del sector de los territorios del exterior y comandante de la Estrella de la Muerte. Número 6. Es considerado como uno de los antagonistas más importantes de la trilogía original de Star Wars. Número 7. Se le describe como un hombre alto y delgado, con el cabello oscuro y una presencia intimidante. Número 8. Tarkin fue de los primeros oficiales del Imperio Galáctico, habiendo servido en el Senado Galáctico antes de que éste fuera disuelto. Número 9. Era conocido por su habilidad para mantener la disciplina dentro de la Armada Imperial. Número 10. Tarkin era un creyente firme en el poder absoluto y la superioridad militar, y creía que la disidencia debía ser erradicada sin piedad. Número 11. Fue comandante de la Estrella de la Muerte durante su construcción, y también dirigió el ataque a Alderaan con el arma superpoderosa. Número 12. Tiene una relación tensa con Darth Vader, con quien discutía a menudo sobre la mejor forma de ejercer el poder. Número 13. Moff Tarkin era conocido por su crueldad y despiadado comportamiento. Número 14. A menudo utilizaba tácticas de tortura para obtener información. Número 15. Fue asesinado en la destrucción de la primera Estrella de la Muerte cuando Luke Skywalker y la Alianza Rebelde la volaron. Número 16. El personaje ha aparecido en varias series y libros de Star Wars posteriores a la trilogía. Número 17. En la serie de televisión de Clone Wars se muestra que Tarkin era un oficial y comandante de las guerras clon. Número 18. En la novela de Star Wars Tarkin se detalla la historia del personaje antes de los eventos de Star Wars Episodio 4, Una Nueva Esperanza. Número 19. La interpretación de Peter Cushing de Tarkin fue agregada digitalmente en la película Rogue One, una historia de Star Wars. Número 20. También ha aparecido en varios videojuegos de Star Wars, incluyendo Star Wars Battlefront 2 y Star Wars The Force Unleashed. Número 21. La forma de vestir de Tarkin en la saga está influenciada por las características del gran almirante austro-húngaro Wilhelm von Tenthoff. Número 22. Tarkin fue uno de los personajes de Star Wars más antiguos en ser objeto de una figura de acción. Número 23. Aparece como un personaje jugable en el videojuego Lego Star Wars La Saga Completa. Número 24. El actor Guy Henry actuó como doble de cuerpo para Tarkin, mientras que la cara del personaje fue añadida por efectos especiales en Rogue One. Número 25. Un cómic de Marvel especial de Star Wars 2015 cuenta una misión de Tarkin en Geonosis antes de la construcción de la Estrella de la Muerte. Número 26. Tarkin era un amigo personal del emperador Palpatine y se le consideraba uno de sus consejeros de confianza. Número 27. Se dice que la apariencia y personalidad de Tarkin fue influenciada por el personaje de Adolf Edgman, un oficial nazi conocido por su crueldad en el tratamiento de los prisioneros. Número 28. En la serie de televisión Rebels, se muestra a Tarkin como uno de los principales antagonistas. Número 29. En la novela Tarkin se revela que tiene una hermana llamada Moria Tarkin. Número 30. En la trilogía original de Star Wars, Tarkin es uno de los pocos personajes que se refiere a la fuerza como una herramienta en lugar de una religión y forma de vida. Número 31. En la construcción de Tarkin es uno de los pocos personajes que se refiere a la estructura más de una religión.